Bueno, era obvio, después de todo la fuerza de Goku es una locura Por cierto Goku, hace tiempo existía el terrible Picro Daimaku, ¿cierto? ¿Ah? Sí Todavía recuerdo al héroe que admiraba de niño En ese entonces, el niño que salvó al mundo del terrible Picro Daimaku, Goku ¿Acaso eras tú? Fui yo el que venció al malvado Picro El mundo no lo sabía, pero solo quería vengarme Eres una persona bastante humilde ¿A qué te refieres con eso? Ahora lo sé ¡Mr. Satán salvó al mundo de la amenaza de Cell! ¡Muchas gracias! Le concedo el premio nacional al honor ¡Mr. Satán! ¡Por favor! ¡Es por el momento! Tengo una duda ¿Habían algunas personas durante el torneo de Cell? ¿Cierto? ¿Alguno tenía pelo negro y vestía un uniforme naranja? No Me pareció ver un rubio vestido así Vaya Después de todo, no era ese niño Rey ¿Quién era ese niño? ¿Recuerdas al malvado Piccolo Daimaku? Recuerdo... ¡Es increíble! ¿Quién es ese niño? ¡Mamá! ¡Se dice que tenía casi la misma edad que yo cuando venció a Piccolo Daimaku! ¡Eso es increíble! Si hago mi mejor esfuerzo, ¿podré convertirme en un héroe así? El héroe que admiraba era Goku ¡Goku! ¡No es tarde! Digamos que Goku y los demás fueron los que vencieron a Cell y a Boo ¡Al rey le gustaría reunirse contigo! ¡Le explicaré todo! ¿Qué? No, no No es necesario Por favor, déjalo así No queremos destacar Además... ¡Idiotas! ¡Es suficiente! ¡Ahora! ¡Hazlo! Pudimos derrotar a Majin Buu Porque tú estabas allí Eres el héroe que salvó a la Tierra ¡Goku! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué incómodo! Nos convertimos en una familia Por favor, continúa cuidándonos ¡Goku! ¡Gol! 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 Pudimos! ¡Gol!